Hola amigos, desde Guía Infantil os proponemos una original y sencilla manualidad hecha con material de reciclaje. Deja volar la imaginación de tu hijo con estas bonitas alas de mariposa hechas con cartón. ¿Quieres saber cómo se hace? Sigue nuestro paso a paso. Necesitaremos cartón, tijeras, un cúter, papel de horno, purpurina, un lápiz, cola blanca, avalorios, un pincel, témperas de colores y goma elástica. Lo primero que haremos será dibujar el ala de la mariposa en el cartón. Una vez la tenemos pasamos a recortarla. Podéis hacerle la forma que más os guste y los dibujos que queráis. Una vez hemos hecho el interior del ala, lo recortamos con el cúter. Una vez tenemos el primer ala terminado, lo pegamos sobre un trozo de cartón que unirá ambas alas. Lo siguiente será coger el papel de horno e ir marcando las formas que hemos hecho dentro del ala. Una vez las tenemos, las recortamos y echamos un poco de cola blanca alrededor del dibujo para después pegarlo. Después pasamos a decorarlo. Podemos echar cola blanca sobre los dibujos y poner encima un poco de purpurina del color que más os guste. Después haremos el soporte para poder colgarnos las alas. Cogemos un trozo de cartón y le hacemos dos agujeros con un cúter. Después cogemos la cinta elástica y hacemos dos tiras. Las pasamos por el cartón y ya tenemos nuestros agarraderos. Después lo pegamos sobre la base de las alas y ya tenemos hecha un ala. Como podéis ver, así quedaría el resultado final. Una vez hemos terminado esto, pasamos a pintar el ala de la mariposa. Nosotros hemos escogido el morado. Además podéis pegar a valorios para darle un toque más de color a vuestra mariposa. ¿Os ha gustado? ¿Habéis visto qué fácil? Ya podéis hacer unas alas de mariposas tan bonitas como estas.